Y en este caso pues ya vamos a entrar a hablar algo que nos interesa a todos para que obviamente usted reciba todo el apoyo de la ciudad, Ibagué, Departamento de Alto Lima también y son esas propuestas que tiene como aspirante la Alcaldía, doctor. Las propuestas nuestras están generadas a partir del recorrido que hicimos desde el mes de enero por cada una de las 13 comunas. Arrancamos por la 13, los 15 barrios de la comuna 13, los barrios del sur y terminamos en la comuna 1, haciendo todo el recorrido. Y allí íbamos hablando con la gente común y corriente que es la que padece las necesidades y íbamos identificando las problemáticas, elaborando los diagnósticos y de eso confeccionamos o hicimos una construcción colectiva de nuestra propuesta ciudadana. Hemos identificado dentro de las preocupaciones en ese orden de prioridades el trabajo o el ingreso. Las personas necesitan trabajo, necesitan ingreso. Están pasando grandes dificultades los ibagreños. Tenemos más de 44 mil desempleados en la ciudad de Ibagué. La tasa de desempleo en Colombia está en el 10.8 y en Ibagué está cercana al 17%, es decir, superamos la media nacional. Estamos dentro de las cuatro ciudades con mayores desempleo, antecedidas únicamente de ciudades cuya situación es comprensible por su ubicación geográfica, como el Chocó, por sus condiciones económicas y de aislamiento, como el Chocó, entendibles como la situación de Cúcuta por el impacto que ha padecido por el tema de Venezuela, pero no justificable en el caso de Ibagué por su ubicación, el recurso humano preparado y las condiciones y la cercanía a grandes centros de productividad, mercados potenciales como Bogotá de 10 millones, y la vía hacia el Pacífico, Buenaventura, por donde salen el 68% de las exportaciones colombianas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer de Ibagué una ciudad facilitadora de la inversión privada. Vamos a revisar el tema tributario, a compararlo con otras ciudades iguales a las nuestras. En el Doing Business estamos no en la parte de arriba donde deberíamos estar, sino estamos en la parte de abajo, estamos en el puesto 27, Manizales está en el puesto 1. Bueno, queremos estar en los primeros 3 o 4 puestos. Tenemos que abreviar las licencias de construcción, que se demoran más de 400 días en Ibagué, y la media nacional es de 100 días. Tenemos que abreviar igualmente los trámites para disponibilidad de servicios que dependen del municipio, como Acueducto y Alcantarillado. Tenemos que presionar a Nertolima y a la CRED para que revisen las tarifas de energía. Tenemos el kilovatio hora más alto del país, 600, 620, y el resto del país tiene 500, 520 pesos por kilovatio hora. Tenemos que llegar a que nos traten como nos tratan a todos los colombianos. Y ahí no he visto yo al alcalde puesto a liderar a la sociedad civil frente al gobierno nacional para lograrlo. De manera que si hacemos de la ciudad una promoción importante, vamos a tener muchas inversiones. Y Ban Futuro, Banco de las Oportunidades, o como se le quiera llamar, esos recursos que están atrapados y que se los están malgastando en Infibagué, que los pagamos con las contribuciones de alumbrado público y otras actividades del municipio, tenemos que ponerlo a funcionar para quitarle, para rescatar a personas que están atrapadas en el gota a gota. Todos esos emprendimientos que tienen ustedes en sus hogares, en sus familias, todas las personas tienen algo que poder vender, algo que producir, pero necesitan los 500 mil pesos, el millón, los dos millones de pesos. No son grandes cantidades, pero hay que facilitárselos. De manera que si eso lo hacemos, en ese sentido, nosotros vamos a hacer una ciudad donde los indicadores de desempleo van a empezar a bajar, el emprendimiento va a aumentar y vamos a tener mayor ingreso para los ibaguereños. Todas las actividades que hagamos de la administración serán pendientes a facilitar un ingreso para los ibaguereños. El segundo tema, el tema de la seguridad. La gente, tenemos unos indicadores importantes en seguridad, pero hay que mantener la seguridad, hay que asociarla tecnológicamente, hay que incorporar lo que tienen las cámaras privadas, hay que establecer unas alarmas comunitarias, hay que tener siempre más pie de fuerza y tener la policía en la calle y en contacto con la comunidad. Entre todos, en Ibagué tenemos que cuidarnos. También la colaboración ciudadana va a ser importante y sobre todo atacar las cadenas y la productividad del delito. En el tema de... Movilidad, por ejemplo. Movilidad se volvió una tragedia. Ibagué tiene pocas vías, pero lo primero que hay que hacer, lo primero que hace una persona razonable, es que uno maneja lo que tiene, no lo que no tiene. Las expectativas, uno las trabaja para tenerlas, pero la realidad es que las maneja. Y a Ibagué le ha faltado racionalizar las vías que tiene. No colocar restoperoles para dificultar la movilidad, salvo aquellas que sean absolutamente indispensables que dejaremos cerca los hospitales y cerca los centros educativos. Las demás son una molestia para la movilidad de los ibaguereños. Necesitamos y proponemos realizar los estudios para que la quinta sea una vía de contraflujo utilizada para que en las horas de la mañana las personas pueden venir desde Mirolindo, desde El Salado, hacia el centro, hasta las 10, a trabajar y a estudiar, y a ir a sus citas médicas, ir a sus actividades bancarias, financieras y demás. Luego al mediodía puedan retornar para devolverle la posibilidad de comer en su casa, de almorzar en su casa con su familia y puedan retornar en la tarde. Eso ya se hizo en Bogotá, no me lo estoy inventando. Es adaptar un proceso exitoso que un alcalde, el exalcalde Petro, muy parecido al de Ibagué, dio por terminado y congestionó la séptima y congestionó el infarto vehicularmente a la ciudad de Bogotá. De manera que alternativas sí hay. Y un tema muy importante, que les gusta mucho a ustedes, esta es la Ciudad Musical de Colombia, pero hay que honrar esa premisa de que somos la Ciudad Musical de Colombia. Tenemos un conservatorio con un excelente rector que ha hecho unas obras fabulosas. Hay que hacer que el conservatorio pueda ser visitado por los turistas, que puedan admirar la calidad del recurso humano que nosotros en materia de talento musical producimos. Que puedan admirar ese salón hermosísimo Alberto Castilla, que ya lo quisieran tener todas las ciudades de Colombia, que nos da una connotación europea importantísima. Tenemos que hacer un censo de todos nuestros cultores, los artistas, los músicos, los intérpretes, de todos los géneros, con el propósito de saber dónde están, dónde viven, en qué trabajan, qué actualización en sus conocimientos musicales necesitan, si ya tienen registradas o no ante la Dirección de Derechos de Autores o sus obras, si algunos están en una condición de pobreza muy grande que necesite acompañamiento. Y vamos a lanzar un programa que se llama No te pases de la línea, quédate en Ibaguen. No se justifica que por ir a unos parques que ya mucha gente ha ido reiteradamente, la gente vaya hacia el Quindío, donde usted puede llegar en dos horas o en dos días y puede retornar en dos horas o en dos días por las congestiones y por los riesgos de seguridad cuando tenemos 190 kilómetros en doble calzada, muy buenas vías de Bogotá-Ibaguen, tenemos muy buena temperatura, tenemos muchos atractivos, tenemos buena gastronomía, tenemos buenos pintores, buenos teatreros, buenos artistas, buenos músicos y lo que vamos a hacer es una cosa que se llama vamos de paseo que Ibaguen nos pone la música, lo vamos a hacer en los bulevares, en los centros comerciales. ¿Cuál música? Toda la música, porque en eso nos hemos equivocado en Ibaguen, diciendo que es la ciudad musical y entonces ha habido una especie como de sectarismo hacia un género musical. La ciudad tiene que ser la ciudad de toda la música, debe ser la ciudad de la música tropical, de la música ranchera, del ranchero vallenato, del vallenato, tiene que ser la de la música electrónica, de la música rock, que sea la gente la que escoja y en cinco o seis bulevares los turistas escogerán qué clase de música van a ir a disfrutar y allí encontrarán condiciones de seguridad, alternarán nuestros artistas, porque serán ellos los que van a debutar, serán el centro de la musicalidad. Se oirá música todos los fines de semana, desde el viernes hasta el domingo y desde los puentes hasta el día casi que lunes, con el propósito de que realmente seamos la ciudad musical y le generemos un ingreso a nuestros artistas. Bueno, realmente son propuestas para todas las edades, como podemos ver, también para jóvenes. Yo quiero aprovechar para preguntarle sobre esa economía naranja. ¿Qué opinión tiene usted acerca de esto? Esto está encuadrado dentro de la economía naranja, de manera que allí tenemos tenemos la valoración del intelecto, de la creatividad, de la expresión del ser humano, cuando la persona tiene un talento, pero quiere expresarlo, quiere manifestarlo, quiere escribirlo, quiere pintarlo, quiere difundirlo, y eso es lo que vamos a hacer. Estamos muy seguros que dentro de la sincronía que debemos tener con el Plan Nacional de Desarrollo por Colombia, Pacto por la Equidad, en ese componente de la economía naranja vamos a tener recursos importantes, pero además queremos que la parte de la contribución de pagarle a los músicos nuestros la haga el municipio, porque muy rápido el municipio para firmar un contrato de un millón de dólares, tres mil millones de pesos para contratar a Turrizo y a Carlos Vives para que canten una o dos horas, pero le duele cuando tiene que pagarle a un artista nuestro 300 mil o 500 mil pesos, entonces yo digo, el espacio público lo vamos a facilitar, van a ser los grandes teatros de la música en Ibagué, vamos a poner a nuestros artistas en todos los géneros, en diferentes bulevares a tener interpretaciones artísticas para alegrar a los turistas y que los turistas escojan el género, vamos a ser los grandes festivales y la parte que quiero que se reserve el municipio es que nosotros somos los que vamos a pagar los artistas para valorar lo que ellos hacen, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de escribir una canción, de poder interpretarla, de poder universalizarla y nosotros en eso hemos sido despectivos con nuestros músicos, yo soy de familia de músicos, ustedes saben quienes son, el compositor de la canción más bonita que tiene Ibagué es un hermano mío, sueño encantado y le han negado la posibilidad de que sea digno de la ciudad cuando la gente lo valora más que el digno que tiene, entonces hay un desprecio por lo propio, Santiago Cruz triunfa en el cono sur, triunfa en Brasil, lo conocen más en Argentina que en Ibagué, eso no puede seguir siendo así, nosotros tenemos que ser profetas en nuestra propia tierra. Bueno, ¿qué más apreciaciones quieren todos ustedes acá en las redes sociales de Paparazzi? Pero yo creo que esta pregunta ya me la contestó con sus buenas propuestas y es que sea directamente usted que nos diga por qué Ibagué renacerá. Porque la ciudad está pasando por una situación compleja, altas tasas de desempleo, poco atractiva para la inversión, en el doing business que literalmente en inglés se traduce haciendo negocios, estamos en un punto que no merecemos estar, hay que subir varios puntos y hay que descender en el desempleo porque igualmente las personas les falta un sentido de pertenencia porque no se sienten atados al territorio porque no ven respuestas para sus necesidades y lo más importante, que la gente vuelva a sentir que ser ibaguereño es un privilegio que nosotros los ibaguereños nos merecemos. De manera que la ciudad no tiene una ciudad que va a cumplir casi cinco siglos, no puede decretarse su muerte por dificultades que tengamos en este momento que las son muchas. La ciudad tiene que volver a mover, a circular, a vivir, a ser dinámica, a ser agradable para todo el país, a ser respetada y apreciada y a tener buenas condiciones de sostenibilidad ambiental. Es una ciudad que en la totalidad del territorio está densificada en el 4% y el 96% es verde. Pocas ciudades del mundo tienen estas condiciones que tiene Ibagué con una rica hidrografía, con bosques, con reservas naturales. Es una ciudad que no tiene problemas de altísima contaminación. Eso hay que preservarlo y es un valor que hay que vender para un atractivo de las personas que hoy necesitan respirar pureza y ojalá respirarlo con música y disfrutarlo con gastronomía y hacer sus compras en Ibagué. Hay que vincular a los centros comerciales, aquí tenemos toda clase de centros comerciales para que en esas jornadas que vamos a hacer de vamos de paseo que Ibagué nos pone la música, la gente tenga un descuento del 10, del 25% de nuestros almacenes en nuestros centros comerciales y nos vamos reactivando todos los hoteles, los restaurantes, la gastronomía, los músicos, la gente no ha entendido que en la música también, ¿a quién no le gusta la música? A todo el mundo, lo que pasa es que no nos gusta la misma música, a cada uno le gusta una música, entonces yo quisiera que cuando la gente llegara a un hotel en Ibagué tuviera el brochul y dijera, ¿cuáles son los bulevares? Son estos cinco. Bueno, a mí me gusta la clásica, voy a ir al conservatorio porque en la plazoleta de la música van a dar un concierto de Mozart con la orquesta sinfónica, pero a mis nietos que me los traje que son adolescentes, les gusta la música rock y el boulevard del rock va a estar en Aqua, entonces se van para Aqua y a la señora le gusta la música tropical, por la noche nos vamos a ir a compartir allá grandes orquestas, grandes grupos y vamos a disfrutar de la música tropical, cosas como esas, son posibles, no requieren grandes inversiones y podemos empezar a hacerlas desde el primer día. Bueno, realmente un hombre que la tiene clara para que todos ustedes estén muy pendientes aquí en las redes sociales de Paparazzi porque viene más información, sigan muy pendientes, doctor Alfredo Bocanegra muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por regalarnos este tiempo aquí en Paparazzi. Muchísimas gracias y que no perdamos la oportunidad de escoger bien, yo soy una alternativa, existen otras alternativas, pero la gente nos conoce, conoce nuestra trayectoria y saben que queremos devolverle a la ciudad lo que la ciudad nos ha dado en educación, en vida, queremos devolverle a la ciudad, liderarla y hacer unas alcaldías exitosas como las tiene Barranquillas, como las tiene Manizales, como las tiene Pereira, esta es la invitación que hace el doctor Alfredo Bocanegra, el personaje esta semana aquí en las redes sociales de Paparazzi, sigan ustedes pendientes.